Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, hoy les traigo chismecito de la realeza. Es que yo vi esto y yo dije, no, es que esto yo lo tengo que compartir, porque a lo mejor muchos no lo han notado. Yo sé, no sé si a ustedes, bueno, en TikTok están saliendo muchísimos videos sobre todo lo que está pasando después del fallecimiento de la reina Isabel. De que regresó Harry y Meghan para estar en estos momentos, verdad, que están pasando por este duelo y todo lo que está pasando. Y no sé si muchos sepan que Harry, cuando se casó con Meghan, como que no fue muy bien visto, porque al parecer la reina es racista. Entonces, como su papá y su mamá de ella, uno de ellos es afro, es descendiente, entonces, lo que yo vi por ahí, en una entrevista que le hicieron a Meghan y a Harry, esta, o Prank, o, sí, ¿verdad? Este, ella comentaba que cuando estaba embarazada de su primer bebé, la reina le comentaba que, o sea, estaban preocupados por el color de piel que iba a tener su bebé. Entonces, después de muchas cosas y de que la trataban feo y cosas así, ella cayó en depresión, entonces ella pidió ayuda ahí en el castillo para que la mandaran con un especialista y como no quisieron, ya fue que ellos decidieron separarse. Harry renunció a la realeza y se fueron a Estados Unidos a vivir y a hacer una vida aparte de ahí del reino. Pero ahora que regresaron y después de todo lo que ha hecho Harry por Meghan, o sea, fíjense, renunciar, renunciar a la realeza para estar con ella, y yo veo este video que ahorita les voy a mostrar y digo, ay, ¿será capaz esta mujercita después de todo lo que ha hecho él, o sea, los sacrificios que ha hecho? Y quiero que vean cómo Meghan mira al príncipe William. Yo me quedé así de, ay, ¿será posible que la Meghan ahora le ande queriendo tirar el can al príncipe? Como ya lo ve más cerca del reinado, porque yo no creo que el príncipe Carlos duró mucho, ¿verdad? Ya 75 años, ¿verdad? No creo que... Además el señor está enfermo, yo he visto que se han estado burlando de que sus manos se le ven hinchadas. Tiene retención de líquidos. Es que le andan diciendo dedos de salchicha, no sean así. Y se nota que el señor está enfermo. O sea, han subido videos tomándole sus manos y sí se le ven gorditos los dedos, pero eso quiere decir que retiene líquidos. Y sus pies, porque hay un... no sé a dónde asistió a la India, no sé, que andaban descalzos. Y también se le ven sus pies hinchados. Y la gente ya saben cómo es, que de todo son bien fijados y se burlan. Le están diciendo dedos de salchicha y... Ay, no, de verdad. Pero bueno, el señor, pues, yo... Está enfermo, entonces no creo que dure mucho en el reinado. Así que el próximo rey, después de que fallezca el príncipe, ahora el rey Carlos, va a ser William. Entonces, como que la megan ahí, como de que... Ay, es que... Y con eso de que al rey Carlos le perdonaron que se haya casado con su amante, ¿verdad? Camila fue su amante. Se casó y ahora es la reina consorte. Entonces, ha de decirle a Megan, pues, si yo me vuelvo su amante y después su esposa, que lograra conquistarlo y que él dejara a su esposa, ¿verdad? Este, pues, sabe que la podrían coronar como reina, porque ya lo hicieron con Camila. Cosa que muchos decían que a lo mejor él no la iba a poner como reina. Que el rey Carlos no iba a hacer eso y, sin embargo, sí lo hizo. Es más, muchos hasta pensaban que él iba a desistir de ese rey y le iba a ceder el trono a su hijo William. ¿Por qué? Por todo lo que hizo. O sea, por todo lo que se sabe de lo que le hicieron a la princesa Diana y todo esto. Entonces, muchos decían, ay, es que ¿a poco se va a atrever? Pues, ¿a poco no? Pues, imagínense, estuvo esperando 50 años a que se muriera su mamá. Ay, perdón. Pero, es verdad, en verdad yo decía, no, hombre, se va a morir primero el príncipe Carlos y la reina Isabela y va a seguir. Yo todavía hace unos, unos, una semana le estaba yo comentando a mi mamá, este, eso, ¿no? De que, digo, ay, mamá, yo creo que se va a morir primero el príncipe y nunca va a ser rey y la reina y va a seguir. Ah, espérense, les voy a traer este otro video donde se ve las miradas que le echa a Megan. A la esposa de, del príncipe William. Ah, y otra cosa que se comenta es el hecho de que se va a morir primero el príncipe. De que, si ven como ellos en ese video van con las manos agarradas. Se supone que no deben de tener contacto físico. Ya ven como va Kate con William. O sea, van uno al lado del otro pero no tienen contacto físico. Y en cambio Megan le toma de la mano a Harry. Pero, ella jala su mano hacia ella. O sea, lo que menos se debe de tener es entre menos contacto físico mejor. Y él trata de ponerle en medio. O sea, bueno, ya estamos tomados de la mano pero pues aquí en medio, ¿verdad? No, ella lo jala así como de que, como que es dominante. Yo siento que ella, ella domina mucho la relación. Ahorita les voy a poner otro video donde se ve que ella siempre quiere tenerlo tomado de la mano. Como, como controlado. Ahorita lo van a ver más claro, este, como es ella. En, en ese momento él estaba como que queriendo, ¿no? Seguir un poquito el protocolo. Y ella, yo creo que ella fue la que no se lo permitió. El que le soltara la mano. Y todavía con el, que no lo quería soltar de la mano. Lo jalaba a que casi, casi estar encima de ella, ¿no? No, 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 no. Y algo que le causó mucha tristeza a Harry fue el hecho de que no lo hayan dejado que se pusiera su traje militar. ¿Por qué? Porque ya él renunció a la realeza. Y dicen que eso fue algo que a él le, le, le dolió, ¿verdad? Porque él hubiera querido despedir a su abuelita, este, con su traje. Y ahorita les voy a mostrar el video del cortejo. Donde va William con su traje militar. Detrás va, este, Harry. Pero él no lleva su traje. Y está Kate y Meghan. Y aquí hacen una comparación de los rostros, de cómo se encuentra Kate, que realmente se le nota tristeza, ¿verdad? Por el fallecimiento de la reina Isabel. Y en cambio, Meghan tiene una media sonrisa. Así como de... Así. Como ven, ustedes qué piensan. No sé si ustedes ya habían visto ese video. Ese video que el donde estuvieron tomando, este, sus miradas. Si se pudieron notar las letras, yo lo tomé de un perfil de un hindú que está siguiendo también muy de cerca todo esto. Que si yo no hubiera visto ese video, yo creo que yo tampoco lo hubiera notado. Porque realmente no pasan así mucho. Pero es alguien que está observando los videos y notó esto. Pero bueno, ahora que ya se los traje, que ya se los mostré, ahora díganme ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la Meghan? ¿Será que se le ande queriendo tirar el calzón al príncipe William para quedarse, para ser reina? Como que ya se vio, ¿verdad? Ya se vio así como la, como la, esta Camila ya se vio de reina dentro de unos 10 años. ¿Cuántos le calculan ustedes al rey Carlos que dure? Este, y a decir, no, pues todavía tengo tiempo. Todavía me da tiempo. Ay no, ya estoy creando una historia. Pero es que, de verdad, díganme ustedes qué opinan. Vean todos los videos y este, y díganme qué opinan. Y bueno, pues ahí les dejo el chismecito. Yo no me quería quedar con esto porque yo lo vi. Y pues no les va a salir a cualquiera porque yo no sé ni por qué a mí me salió ese video de un hindú. Este, quizás porque me han estado saliendo muchos videos referente al tema de la reina. Como les he estado dando corazoncito, me salen muchos videos y me salió este. Y yo me quedé así de... Ay Dios, ay la mecan. Así como de que, ay, nomás anda viendo el... Ay, pero bueno, ahí se queda el chismecito. Juzgue usted mismo. Adiós.